Les voy a contar cómo fue que empecé a estudiar para ser maestra. Yo empecé porque realmente me gustaba formar parte y acompañar a los niños en todos los momentos en que ellos empezaban a crecer. Me gustaba mucho acompañarlos, estar tiempo con ellos, cuidarlos. Yo antes de estudiar, trabajé en un jardincito maternal cuidando bebés y después decidí estudiar para ser maestra. Estudié mucho, mucho, mucho en un quillo, me hice muchas amigas y ahí conocí a la señora Betty. La señora Betty era maestra mía en el profesorado donde estudian las señas porque las señas estudiamos mucho para poder ser sus maestras. Y la señora Betty fue la que me dio el primer trabajo en el jardín como auxiliar, que todavía estoy ahí. Yo no había terminado de estudiar y ya arrancaba en el jardín del Maryland. Aprendí muchísimo en el jardín porque yo nunca había trabajado todavía en un jardín. Así que mientras yo iba estudiando, también iba creciendo porque veía cómo funcionaba un jardín, cómo trabajaban los niños, cómo jugaban, cómo aprendían día a día. Y cada día que pasaba, cada día más me enamoraba de esta profesión. Entonces, ahora continúo en el jardincito, continúo con ustedes y continúo estudiando también mucho más para poder ser la mejor maestra posible para todos los niños que vienen. Les mando un beso. Chao.